Bajo la luna, remanzos y luceros, está mi rancho y la reina de mi amor. Una princesa que nació allá en el campo, entre jardines y flor del bailejo. Bajo la luna, remanzos y luceros, está mi rancho y la reina de mi amor. Una princesa que nació allá en el campo, entre jardines y flor del bailejo. La oro, la tierra, es mi pasión, y me acompaña mi ruana enlazado. La oro, la tierra, es mi pasión, y me acompaña mi ruana enlazado. Los mirtos cantan llegando un nuevo día, el horizonte se tiñe de color. En sol, alumbra, senderos y caminos, en mi parcela empieza mi namor. Los mirtos cantan llegando un nuevo día, el horizonte se tiñe de color. En sol, alumbra, senderos y caminos, en mi parcela empieza mi namor. La oro, la tierra, es mi pasión, y me acompaña mi ruana enlazado. La oro, la tierra, es mi pasión, y me acompaña mi ruana enlazado. La oro, la tierra, es mi pasión, y me acompaña mi ruana enlazado. Amor, te pido que nunca me abandones, serás mi esposa por ley y vocación. Allí en el campo viviremos por siempre, nuestros amores con ruana enlazado. Amor, te pido que nunca me abandones, serás mi esposa por ley y vocación. Allí en el campo viviremos por siempre, nuestros amores con ruana enlazado. La oro, la tierra, es mi pasión, y me acompaña mi ruana enlazado. La oro, la tierra, es mi pasión, y me acompaña mi ruana enlazado.